Hola amigos y bienvenidos a cocinando con Yola. Hoy voy a preparar un caldo de res. Vengan a ver los ingredientes. Aquí vamos a usar carne de res, yo tengo aquí trocitos de res sin hueso, tengo chamorro, tengo costilla, cola y también hueso de res para que le dé más sabor al caldo. Y también los vegetales que voy a ocupar son jitomate, salsa de tomate, cebolla, zanahoria, elote, calabacitas, plátano macho, papas, chayote, repollo, yuca, ajos, cilantro y sal. Y las cantidades se las dejo abajo. Aquí la carne ya la tengo lavada, la voy a poner a cuecer con un pedazo de cebolla. Vamos al estufa. Aquí está el agua, ya está, ya está hirviendo, ahora voy a poner toda la carne. Aquí el huesito. Ahora le voy a poner media cebolla, media cebolla, y le voy a poner sal. Y la vamos a tapar, a dejarla que hierva y luego veremos a chequear la carne. Aquí ya pasaron 20 minutos y la carne está hirviendo, pero no tiene mucho que sacarle a la carne. No tiene mucho a esa espumita que le sale, no la tiene. Entonces, la seguimos cocinando. Vamos a taparla y que siga hirviendo. Aquí sigue cocinándose la carne. Ya lleva una hora. Lo tengo a fuego medio alto. Todavía, vamos a ver. Todavía está dura la carne, pero ya, ya va a, así a cocinarse. Todavía le falta un rato, pero ahora le voy a poner el sofrito. Vamos a prepararlo entonces. Vamos a partir el tomate. Lo vamos a sofrir. Esto le da al caldo un sabor más especial. No tiene que estar cortado. De cierta forma, nada más que esté despedazado. Vamos a ponerlo en la castrona con un poquito de aceite. Y lo vamos a sofreír, para echárselo al caldo, porque esto le va a dar un sabor especial, aparte de que también le da color. También le vamos a poner el otro pedazo de cebolla, para que también le añada más sabor al caldo. Y también vamos a poner unos ajitos picados. Como les digo, no tiene que estar bien picado, porque lo vamos a sofreír. Los ajos también los vamos a poner picaditos. para que se mezclen bien cuando los estemos sofriendo. Aquí les manda saludes el gatito. Lilo, hola. Ahora vamos a proceder con el sofrito. Vamos a la estufa. Aquí les voy a poner solo un poquito de aceite, no mucho. Solo para sofreír el tomate con la cebolla y el ajo. Lo vamos a dejar que se cocine hasta que quede bien, bien cocinado. Ya está listo nuestro sofrito. Ahora le voy a poner la salsa de tomate. Se lo vamos a añadir a la olla. Y lo vamos a dejar que siga hirviendo. Ya agarro un colorcito rojito, ya vieron? Le da el sabor y el color al caldo. Voy a probar. Me falta un poquito de sal. Voy a ponerle un poquito más. y lo vamos a dejar que siga cocinándose. Voy a empezar a preparar la verdura. Voy a pelar las papas. para ponérselas. Aquí la verdura yo ya la tenía lavada. Ya nada más voy a pelar ahora las zanahorias. Ahora voy a pelar también los chayotes. A pelar, la zanahoria, el chayote, la papa. Ahora voy a partirlas. Voy a poner las papas en agua. Las voy a cortar así más o menos grandecitos. Y también las calabacitas. Y también las calabacitas. Vamos a poner acá. Acá. Y también vamos a partir el elote. El elote le da un rico sabor al caldo. No sé si ustedes lo han probado, pero le da un rico sabor. Vamos a ver. Ya casi, ya casi está nuestro caldo. Tienes esto. Ya casi, ya casi estamos. Espíritas, el rato, el rato, el rato. Ya casi, ya casi ha pasado. Ya casi. Ya casi, ya casi. y ahora voy a añadir a la olla primero el elote vamos a ponerlo en la olla vamos a empezar a poner el elote porque es lo que se tarda un poquito más también voy a poner la yuca en realidad ustedes usan la verdura que a usted más les guste entonces nosotros ponemos primero eso lo vamos a dejar que cocine como por unos 10 minutos y ponemos lo demás vamos poniendo poco a poco bueno amigos lleva ya 8 minutos hirviendo con las verduras que le puse ahora le voy a poner el chayote y la zanahoria ya la carne se está rondando ya está más bien blandita pero ahora las verduras necesito que se cocinen también y como la verdura no tarda tanto pues vamos a dejarla que se cocine más un rotito más para después añadir lo último que sería la calabaza y la la papa y la repollo y plátano vamos a dejarlo otros 8 minutos que hierva con esto para que después añadir lo demás aquí seguimos ahora lo que voy a hacer le voy a poner las papas voy a mirar como va ya está blandita la carne ya esto ya no tarda mucho unos 15 minutos más ahora vamos a poner la última verdura vamos a ponerle las calabacitas estas se cocen muy rápido vamos a poner plátano bien rico ahora vamos a poner el repollo y el cilantro lo vamos a dejar que se termine de cocinar esto que se cocina muy rápido y luego venimos volvemos a verlo en unos 10 minutos amigos ya quedó nuestro calabaza lo estuve cocinando por 2 horas y media a fuego medio alto se tarda un poquito pero queda bien sabroso le voy a sacar el cilantro y voy a servir para probar lo voy a apagar ya porque ya está aquí voy a servirme yo a mí me gusta el repollo voy a poner un poco de repollo aquí a toda mi familia le gusta el repollo y todas las verduras déjame melear para sacarlas la carne bien cocidita bien blandita la cola bien blandita vamos a ver la demás carne el elote la yuca el plátano aquí está una costilla también bien blandita voy a poner una costilla voy a poner calabacitas voy a poner un elote zanahoria zanahoria oh el plátano aquí está el plátano y que más tenemos oh aquí tengo este como se llama este chayote y unas patitas voy a echar cardito también tenemos cola mira bien sabrosa ya vieron el color que agarra el caldo cuando le pones tomate y aquí está el huesito que le puse también para que le dé el sabor aquí está el huesito este es el huesito para que le dé el sabor queda más rico ahora sí a comer amigos así quedó nuestro caldo con mucha verdura y bien sabroso espero que les haya gustado la receta síganse cuidando nos vemos en el próximo día chau chau